Bienvenido a mi canal, Pai Guillermo, brujo de brujos. Si no sabes te enseño. Si no puedes te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Magia negra no es ningún juego y puede traer peores consecuencias a quien lo realiza que a la propia víctima. No utilices este hechizo si eres una persona sensible, dado que al ver los resultados puedes llegar a arrepentirte ya demasiado tarde. La magia negra es tan poderosa como peligrosa, esto debido a sus materiales complejos con el único fin de hacer daño a una persona. Este hechizo debe hacerse un martes a la medianoche y con los siguientes materiales. Una fotografía de la persona. Un ataúd pequeño o caja de madera. Tierra de cementerio. Dos velas negras y una roja. Seis cintas negras de medio metro aproximadamente. Y el pie de un pollo. Sal a tu jardín y coloca la fotografía de la persona dentro del ataúd pequeño junto con la pata de pollo y un poco de la tierra de cementerio. Realiza seis nudos con las seis cintas negras alrededor del ataúd para sellarlo. Deberás dejarlo debajo de la tierra de tu jardín, colocando más tierra de cementerio y por encima coloca las tres velas en forma de triángulo, quedando como en la imagen. Seguidamente enciende las velas y repite lo siguiente. Por los dioses te invoco, amo de la muerte, dios de lo desconocido te llamo, llévate a, nombre de la persona de la vida a la muerte, Satanás, escucha mi llamado. Haz que, nombre de la persona, un distante recuerdo, haz de su vida un pasado, sea su muerte mi voluntad, sea mi voluntad su realidad. Ya para finalizar deja que se consuman las velas mientras meditas tu deseo, infundiendo energía negativa sobre tu víctima y visualizando el momento de su partida. Visita mi canal, en donde encontrarás todo tipo de hechizos y rituales relacionados a Limpias, endulzamientos, dominio, amarres, atraer salud, suerte y dinero, abundancia y prosperidad, trabajos y ascensos laborales, amuletos y talismanes, alejamiento, romper trabajos de magia, atracción sexual, unir o separar parejas, venganza, vudú, desbloqueos energéticos, el poder de las velas, el poder de las hierbas, la magia en las fases lunares, consejos para tus hechizos, y mucho más. Recuerda visitar la santería que las hay, las hay. En Planes España donde encontrarás todo lo necesario para este ritual, como así también para cualquier otro. Y hazte una lectura de cartas, evidencia, canalización, para adelantarte a tu destino. Para cualquier consulta con el país Guillermo manda un whatsapp al 693-9891-87. Recuerda que el país nunca abandona, en las malas siempre a tu lado, las buenas ya van a venir. Ahí Guillermo brujo de brujos. La única verdad es la realidad, y la realidad es que podrán imitarme, igualar jamás. Que los orillalos guíben. La única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad, y la verdad es que podrán imitarme.